Saludos a todos, hoy vengo a hacerles una receta super rápida, le voy a poner el link de la persona que la hizo, solamente la hizo con huevo, yo le voy a añadir queso mozzarella y amarillo, y los ingredientes son tortilla, la plantilla del disco de circunferencia, creo que este es de 7 o de 8 pulgadas, por eso comprar también la plantilla de burritos, tiene que ser de harina, hasta la de 9 que es más grande, queso mozzarella, sal, pimienta, un vasito que tenga el pico, porque aquí vamos a echar el huevo, y lo vamos a sazonar, y también necesitas clara de huevo, y los amarillitos fritos, el procedimiento es, bien, es el quesito, es el de tu preferencia, y le colocas el que tu desees, la cantidad que tu desees, le vamos a pasar un poquito de clara, porque vamos a cerrar superficialmente así, y vas a presionar duro, hasta llegar y dejar un huequito, se dan cuenta si no pega, pues entonces tienes que ponerle otra vez, porque tienes que presionar bastante duro, se le coloca también aquí arriba, porque cuando esta la doble es como si fuera una empanadilla, va a quedar bien bonita, ya yo le voy a poner también la foto terminada, entonces comenzamos a doblar, y presionan super fuerte, ya yo vertí un huevo aquí, y lo sazoné con sal y pimienta, a este yo no le puse amarillo, si ven que no se pega, pues entonces vuelven y le ponen un poquito de clara, y lo presionan duro, lo que hago es que le pongo así, y viertes el huevo, si esta cerrado, no se va a salir por ningún lado, vuelves y le pones un poquito más de aquí, de clara, y lo terminas de cerrar, tiene que estar bien cerrado, porque cuando lo pases en el microondas, porque yo lo pongo primero en el microondas, y después lo paso a freír, los colocas primero en un plato, todos, si ves que se te despega, vuelves y lo presionas, lo que quiero que vean, que esto es super fácil de hacer, es seguir las instrucciones, que aprietes fuerte, entonces a esta le vamos a poner más queso, le vamos a poner unos amarillitos, así, y a esta si hay que echarle bastante clara, porque recuerden que tiene más posas, así de sencillo, entonces lo doblamos, y ahí vamos a presionar ese relleno que le pusimos, para que no se salga, obviamente siempre dejando el huequito, por ahí que vamos a zumbar el huevito, y le ponemos más clara, acá, como doblamos aquí, seguimos doblando, es como si estuvieras haciendo una empanadilla, tienes que presionar fuerte, para que la plantilla selle ahí con esa, con esa clara de huevo que le estamos juntando, como les dije, si se le abren, ustedes le ponen más, es dejar un huequito, para que quepa la yema del huevo, o sea, el huevo que vamos a echar, ahora les voy a mostrar como se hace, conseguí estos huevitos del país, muy ricos, le echamos sal y pimienta, bien poquita, no tanta, vieron que volvía a despegarse, pues entonces le pongo más, y vuelvo y lo doblo, y lo presiono, lo presiono fuerte, así, ven, para que no se vaya a salir, porque si deja algún hueco, se va a salir cuando eche el huevo, el propósito, que tenga el, la puntita es esa, para que entre la yema, ella va a entrar, no se desespere, es un poquito de dificultad, pero mira, ahí usted, la entra, porque recuerde, que tiene más cosas, allá adentro, y cerramos, apretando, quería que lo vieran, para que vean, que no es difícil, hacerlo, y lo colocamos, en el microondas, por, 30 segundos, alrededor de 30 segundos, cada 40 segundos, luego, después, ellas, se van a inflar, usted la va a, a sofrir, rapidito, un poquito, aceite, mira que rica queda, así ya tengo ya, una, quería enseñársela, miren, mmm, 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 mmm,